Y es en acción, por una gestión eficiente y con resultados. Con una cirugía ginecológica, entró oficialmente en funcionamiento el tercer robot Da Vinci del Hospital Carlos Andrade Marín. Esta casa de salud es la única del país en contar con tres robots de este tipo que realizan procedimientos mínimamente invasivos. Desde su implementación en 2015, el H-CAM ha realizado más de 3.200 intervenciones. El Hospital Quito Sur incorporó el servicio especializado de reconstrucción mamaria en el área de cirugía plástica y realizó los primeros procedimientos quirúrgicos exitosos. El programa se dirige especialmente a mujeres que han enfrentado cirugías de mastectomía debido al cáncer de mama u otras complicaciones. Ambas pacientes ya fueron dadas de alta. En el Hospital General Ibarra se realizó la primera cirugía de implante de anillos intracorneales que ayudará a los pacientes a mejorar la agudeza visual. A tener mayor adaptabilidad a los lentes de contacto y mejoría en la tipografía de la córnea. En el IES trabajamos por el bienestar de los asegurados. IES en acción.